Le damos entonces una bien llegada, venerable maestra, venerable doctora, maestra Socrateus, con esta importantísima conferencia del día de hoy. Entonces, adelante, mi venerable maestra, ahí está ya activado para el fono, el video, adelante. Excelente día, qué gusto encontrarnos, algunos por primera vez, otros tal vez hemos estado en las dos anteriores reuniones. Qué alegría que estemos celebrando eso que ha sido un sueño tan grande y que ya ha entrado a una etapa ya de acción que se llama Colombia Potencia Mundial de la Vida. Parece sencillo, parece como una frase, hay cliché de adorno y es tan sublime su contenido. Porque la vida, en su expresión más excelsa, es la forma como nosotros, seres humanos, descubrimos que somos algo más que esto que creemos ser. Es decir, la vida nos invita a reconocernos como seres individuales, seres sociales, a fortalecer un tejido social, a ayudarnos en este proceso de recordar quiénes somos, quiénes sabemos. Y algunos autores lo llaman la trascendencia, la espiritualidad, bueno, tiene muchos nombres. Sin embargo, ser potencia mundial de la vida es un gran reto porque los países están ubicados todos sobre un solo cuerpo de una madre, la madre tierra, la madre gea, como la llamemos, urán, gea. Entonces, las fronteras las hemos tenido que crear en nuestro proceso de transitar esta experiencia humana. Entonces, las fronteras más las fronteras de países culturales simplemente son eso, son creaciones. Porque en la esencia, lo que decimos es que todos nos nutrimos de esta madre que nos acoge y que nos ha dado desde el domingo una gran esperanza. Y todos tenemos un gran compromiso de co-crear todas las condiciones para que ese sueño en realidad se empiece a dar. Ya hemos podido ver algunas manifestaciones de personas que están atendiendo ese llamado a ir más allá de las diferencias. Entonces, ¿por qué será tan importante que se explore el tema de los conflictos en pareja o ese título que se ubicó que se llama ¿Por qué se separan las parejas? Es tan importante porque según la medicina psicosomática, según las investigaciones, desde hace muchos años, cada cierto periodo de tiempo actualizan las primeras causas de estrés. Hablábamos del estrés, del disestrés. Y siguen de primer puesto, ocupando el primer puesto, los conflictos en pareja. Sobre todo el tiempo donde cada uno, cada uno siente ya esto no está funcionando, me tengo que ir, no me quiero ir, si me quiero ir, ¿qué pasará? Esos temores, esa etapa donde está ese proceso de toma de decisiones está considerado en el mundo y en las estadísticas de las enfermedades psicosomáticas como la primera causa de disestrés o del estrés que afecta la salud, porque ya habíamos visto en otra oportunidad como el estrés, eustrés, es un estado fisiológico de adaptación a las variables condiciones de la existencia. Muy bien, ¿y qué tendrá que ver esto con la vida? Porque hemos visto como los seres humanos cuando estamos entonces en esa condición de estrés, de disestrés, de desarmonía, de un conflicto manejado de una forma inadecuada, estamos generando una frecuencia vibratoria de nuestros pensamientos, de nuestra energía, del corazón, nuestra presencia, nuestra palabra, todo, entra en una frecuencia vibratoria de supervivencia, de adaptación. Y dicen algunos autores, es como si se nos olvidara ese estado de armonía, de relajación en medio de la guerra. Entonces es muy importante identificar si es la primera causa de enfermedad psicosomática, de estrés, de disestrés, es mirar por qué se da esto y para qué se da, y cómo se puede entonces aprovechar la energía de un conflicto en pareja para despertar, es decir, una cantidad de mitos, tabúes que hay sobre la vida en pareja. Entonces elegimos tocar ese tema porque quizás alguno o alguno de los que estamos aquí nos interese mucho, tal vez porque ya hayamos vivido una experiencia en pareja o varias, o porque anhelemos tenerla, o aunque no la anhelamos tener, vemos las personas que viven en pareja y nos gustaría conocer el tema, por muchas, muchas lógicas está ahí. Entonces yo le decía a Saito, se le decía, uy, el primer título es, ¿por qué fracasan las parejas? Entonces yo le decía, uy, porque vamos a tener que hacer un ajuste al título porque lo primero que hacemos es que cuando tenemos una experiencia en pareja donde se ha llegado a ser divergente, o sea, a abrir o a concluir esa relación, muchas personas lo toman como un fracaso. Desde el punto de vista de la inteligencia emocional, desde la neurociencia, no se toma así, simplemente como una gran oportunidad de aprendizaje, de despertar de la conciencia. Entonces le dije, bueno, desde ahí empiezo yo al revés con el título de fracasar. Entonces vamos a ir más allá de la sensación de fracaso y hablamos porque se separan. Sin embargo, me gustaría primero preguntar a alguien, si de pronto tenemos hoy alguna persona que nos quiera apoyar en el diálogo, qué calidad. Entonces antes de preguntar por qué se separan las parejas, ¿qué tal preguntar por qué se unen las personas en pareja? A ver, ¿quién nos puede dar alguna contesta? ¿Por qué se unen? Porque para poderse separar tienen que haberse unido, no necesariamente en un rito, en un matrimonio, sino cuando se establece una relación. Entonces, ¿quién se atreve a decirnos por qué las personas eligen vivir una experiencia en pareja? ¿Quién quiere apoyarnos con esa? Contesta. Bien, adelante, venerables seres, si hay alguien que quiere aportar, contestar la pregunta de la venerable maestra Socrateus. Adelante. ¿Pueden activar su fono? Por favor, si alguien está hablando, active su micrófono. Primero que todo, si alguien está hablando. Adelante. Buenos días, un buen dinero, buenas, saludos. Buenos días. Saludo, repreable maestra Socrateus, este es un servidor. Genero, licenciador de la Casa de la Casa de la Casa de la Casa de la Iglesia. ¿Por qué se unen las palabras? Silma esta Socrateus. maestra, yo creo que si todos los de la sala se llevan un orden al saludo durante todo creo en signos las recurrencias ustedes nos han enseñado en los años en estas sacras doctrinas creo que todo está predestinado por Dios pero vivo pareja hay un amor en el momento mejor se cree que hay un amor es se convierte en ordinario por no saberlo alterar en el caso mío llevo 37 helicrones posa han habido momentos no teníamos no teníamos planeado eso nunca se habló de que iban a desmatrimoniales pero la gente por el amor de Dios la voluntad constante porque Dios nos tenía predestinados esta misel de expandir la doctrina a través de esta fuente en esta casa solar tuvimos el matrimonio en posorio pero la verdad es difícil porque nos unimos fuimos creyendo que estábamos enamorados y resulta y sucede maestra que en el caso mío si había un amor y se veía un amor pero que con el transcurrir de los años miramos que hubo que se convirtió de pronto en costumbre porque pudo haber un amor pero al descuidarlo es como aquella planta que se deja de regar y yo en mi caso dejé de regar esa plantita por los vicios no por otras mujeres porque gratísimas al padre él me tiene me tenía destinado a mí para ser fiel toda la vida y son 37 leones de fidelidad a mi cosa pero en las borracheras en el pulpo y primero el pulpo el primero entonces ahí se deja de regar una plantita llamada amor aburrirse y ya el matrimonio o el se va volviendo una planta hasta llegar al punto de que ella me dice un día te voy a dar una plantita y ya no me vas a encontrar a mí y a mis hijas es duro pero era que el amor se había dejado de regar la flor se había dejado de regar pero infinita bondad y infinita miseria se recordó un día a través de esta doctrina que yo me había empezado con ella era por amor revivimos ese amor y de verdad que fue o ha sido ha habido algo hermoso que parecemos un par de niños y ese es el amor el amor es de niños el perdón es que vendes ahora en el momento sin orgullo sin vanidad es como los niños por eso los niños se pelean y al momento están jugando ellos no tienen orgullo ellos no tienen vanidad en egos entonces creo que cuando nos emposamos ya hay un amor pero ese amor maestra regal activado y descuidado y todo por la gracia de Dios tuve la gran fortuna la gran dádiva ese amor y hoy en día 62 seriocrones 37 de emposar y y dos y dos y dos y dos y dos gratisimas por oírme bien gratisimas como aquí qué bueno que estás aquí en este encuentro gratisimas bueno ya nos mostraste ese sendero ese sendero de pasar de la inocencia a la inocencia consciente y y entras como dijéramos pues con con todo porque has dicho el amor es como un niño o sea es es de niños es es inocente y y entonces pero qué pasa entonces cuando nos formamos en pareja ya vuestra merced ha dicho uno se casa amando enamorado ya su merced nos dio un recorrido por las etapas en que se pasa en la vida en pareja que algunos no alcanzan a identificarlo y entonces es donde se llega al a la separación aquí tiene tienes una personita como que que estaba pidiendo la palabra para poder entrar a hacerles una propuesta y en qué consiste la propuesta enseguida vamos a compartir pantalla y reunir en un documento dijéramos respuestas o contestas muy frecuentes cuando se le pregunta a las personas bueno por qué se separó por qué se va a separar o por qué se separaron sí ya después primero por qué por qué se enamoraron eso es un tema largo para para un entrenamiento que yo les vine a ofrecer hoy se llama inteligencia emocional aplicada a la vida en pareja y ahí entonces profundizamos más ese sendero del conocerse a sí mismo para descubrir que entramos en la vida en pareja con una cantidad de creencias limitantes o por lo que hemos visto en la sociedad en la cultura y creo que ninguno pues por lo menos digo Dios no lo dice como una lista de chequeo con las personas que hablo con las jóvenes les digo bueno qué tal si hacemos primero una lista de chequeo de qué es en realidad una relación en pareja así como está hablando el amor verdadero o lo que llamaba conciencia una pareja consciente o despierta cómo se vive la sexualidad consciente y la pregunta es ¿será que se puede con los jovencitos con todos estos jovencitos sentarnos a dialogar para que ellos cuestionen los estereotipos o las creencias que hemos dejado como cultura y las personas entonces inconscientemente nos sometemos a ese estereotipo y entonces entro con mi con mi pregunta inicial cuando están en conflicto el problema es de él uno dice sí ella puede decir no el problema es de él es que él es o de pronto él dice no el problema es de ella y empieza a echar una cantidad de adjetivos y de juzgar juzgamientos de ella y la pregunta con que entramos es ¿será el problema de él cuando se están separando o cuando se separan será el problema de ella o el problema es que desconocemos cómo funciona la farmacia de nuestro cerebro ¿qué pasa con nosotros como seres humanos en las etapas que se viven en una relación? ¿será que si entramos a la relación en pareja con esa lista de chequeos siquiera para saber quiénes somos quiénes somos los que nos relacionamos con la otra persona generalmente no hacemos el ejercicio de vivir el autoconocimiento o el conocimiento de sí mismo de descubrir eso que se llama la boda íntima y me estoy adelantando es decir estar llena en el caso de una mujer llena de mi presencia de mi ser y no llena de la ausencia de otra persona vuelvo a decir ahí empieza la primera baraja porque casi siempre las relaciones se establecen para llenar un vacío o porque alguien me hace sentir bien o porque me siento muy cómodo y eso está muy lindo eso es una etapa muy linda de una relación más ¿qué tal sería lograr que antes de empezar la experiencia en pareja entonces digamos estoy llena de mi presencia y no y no llena de la ausencia de otra persona ¿qué dicen? por allí ¿alguien quiere hablar? le dicen un bociertico atiendo una cosita aquí un bociertico por favor bien si alguien si alguien quiere hablar al respecto a las preguntas que hacía la venerable maestra Socrateos estamos empezando con un diálogo ya después ya la maestra va a empezar a hacer sus presentaciones en el powerpoint entonces si alguien quiere hablar adelante venerables Saitose y todos los presentes la pregunta inicial de la maestra se refería a por qué las personas se unen en una relación entonces de acuerdo a mi punto de vista en lo que se ha estudiado desde la psicología yo entiendo que somos seres inacabados de hecho nuestra conformación no es totalitaria para nosotros desarrollarnos en el en la tierra necesitamos la protección de nuestros padres porque de hecho no tenemos digamos las herramientas como los animalitos que ellos nacen y ya se pueden levantar y pueden caminar pueden tomar de la de la teta de la de la mamá fácilmente entonces a los seres humanos nos se nos dificulta un poco más esa esa relación con el mundo necesitamos necesariamente necesitamos de brazos protectores que nos ayuden a asimilar adaptarnos a la tierra de esta forma los seres humanos no están tampoco no solamente son cuerpo digamos no solamente son carne no solamente son pensamiento o son sistema nervioso central como lo llamarían los científicos también tienen esa parte ese hálito de vida ese espíritu que está en cada ser lo que le llaman como conciencia cierto o ese hálito de vida esa energía que es transmitida directamente por el creador o ese dios interno pues que tanto llamamos cierto el que cada el que el que nos hace presentes en la vida en la vida del universo que nos hace constatar la vida de dios dentro de nosotros mismos y nosotros constatar la presencia omnipresente de dios en el universo bueno para que haya esa conformación del ser humano se necesitan dos se necesita hombre mujer yin yang como lo hemos conocido en las energías en la danza cósmica del tao representado en hombre y mujer yin mujer yang hombre a nosotros cuando estamos en la gestación en la madre y se define la sexualidad como hombre o como mujer a los seis meses porque eso no se da en el principio de la gestación entonces digamos que se define una sexualidad pero no solamente somos hombres o solamente somos mujeres tenemos los dos genes y en sí cuando nosotros nos desarrollamos como hombre o como mujer nosotros buscamos en sí ese alter ego esa si somos en mi caso mujer yin yo busco mi alter ego en el yang que es mi misma persona es como buscarme a mí pero una en la expresión del hombre para mí todos los hombres que son muy trabajadores que tienen una potencialidad de su ser son dignos de honrarlos y de admiración para mí es un orgullo admirarlos y tomar de ellos lo mejor sus mejores características porque eso como mi ser mujer femenina femenino me engrandece y de la misma manera como femenina en mi ser trato de dar lo mejor de mí al mundo y a las demás personas para que eso engrandezca a los demás seres se llama trato se llama cordialidad se llama diplomacia cortesía la educación debe brillar por encima de todas las situaciones con cualquier persona no solamente tiene que ser los altos mandos sino que también tienen que ser la señora que hace aseo el celador porque en últimas todos somos iguales entonces para mí en mi concepto cuando uno busca una pareja para relacionarse con una pareja depende de los altos ideales o de las perspectivas que uno tenga como como ser humano sea del género que sea pues porque ya ahora ya no se puede hablar solamente de hombres y mujeres sino hay una comunidad bastante amplia que casi que alcanza a cubrir todo el abecedario que es la comunidad LGTBIQ más etcétera que no se los puede discriminar no es incluso yo tenía una amiga que hablaba de que biológicamente hay cinco clases de sexos entonces son conceptos que ya nosotros ya no estamos manejando y que debería haber algo más de conocimiento sobre todo científico y poderlo ayudar a transmitir a las demás personas porque es importante tener estas estos conceptos claros bueno hasta ahí mis palabras y gratísimas por el espacio bien gratísimas por ese gran aporte aquí estábamos preguntándonos por qué se unen las parejas nuestra merced ha tocado grandes tópicos que dan para muchos espacios de encuentro sobre la triada cerebro mente conciencia lo que somos más que este cuerpo físico muy interesante porque cuando se instaura una relación en pareja a veces no no tenemos mucha conciencia de eso es más que ubica en la foto de perfil ay aquí estoy con mi pareja y entonces nos confundimos con esa foto con lo que se ve en el espejo y casi no hacemos esta no sacamos el tiempo consciente para darme cuenta que cuando le estoy abrazando estamos en una danza los átomos los chakras los cuerpos existenciales entonces nuestra mente en 3D se genera la herejía de la separatividad me identifica a mí con un yo y a un otro yo a quien amar y desde ahí empiezan tantos dolores de la ilusión y el sufrimiento que puede traer una experiencia en pareja cuando desconocemos nuestra naturaleza multidimensional o multidimensional entonces pues a merced ha tocado una línea excelente y quiero para antes de mostrarle la lista de motivos que damos para separarnos quiero invitarnos a ese a ese tema que nuestra merced ha tocado sobre los sexos y más allá de eso que es otro espacio grande para explorar yo cuando se se genera eso y estamos hablando sobre la pareja generalmente invito generalmente invito a que primero antes de enredarnos en ese tema del género primero nos conocemos identificamos algo que se plantea que esta merced lo ha dicho y es el proceso de individuación o individuación es decir así es sencillo en el mundo dual como nuestra mente percibe percibimos a los seres humanos por no involucrarme con los otros conceptos de sexo y eso genero sino pongamos hombre mujer y entonces al niño le ubican la camisita azul la niña la rosada y entonces los seres humanos nos identificamos con el estereotipo yo como mujer debo actuar así estos son mis rasgos femeninos él como hombre tiene que actuar así esos son los rasgos varoniles o masculinos no me voy a meter en lo otro no tengo ninguna postura homofóbica sino que no quiero irnos todavía por la rama sino que independientemente del tipo de relación que escoja un ser humano ha de hacerse esa lista de chequeo esa pregunta es yo soy mujer o soy un ser humano que tiene unos rasgos de mujer o de hombre a ver me voy a un tema ya más de autoconocimiento y es descubrir en mi ser humano mujer por ejemplo mi principio femenino y mi principio varonil mi principio femenino es aquello que definen como el mundo emocional el mundo del aquí ahora lo simple sencillo el que es como lo lo magnético mi principio varonil o masculino que lo tengo como ser humano mujer o como ser humano hombre es el el yang ese que quiere actuar conquistar arriesgar acción que toma riesgos bueno entonces lo que se plantea desde el tema de de la pareja consciente o las relaciones del alma es primero identificar en cada uno su principio femenino masculino no estoy hablando del tema del andrógino y esto que ya tocaste de una forma muy especial sino en el tema del conocimiento de sí mismo o sea el mundo mental del pensamiento de la razón de la lógica lo masculino el mundo del hemisferio derecho lo pasivo lo femenino entonces lo que se busca hablando de esa lista de chequeo de parejas es descubrir mi principio masculino mi principio femenino y tenerlos en equilibrio yo como mujer llena de mi presencia no llena de la ausencia del otro y yo como hombre lleno de mi presencia y no de la ausencia entonces son una serie de cuestionamientos que nos vamos haciendo para identificar si es que voy a establecer una relación de pareja que interesante dialogar esto con esta persona y si la estoy viviendo que interesante dialogar y si me separé que interesante mirar que no tuve en cuenta como estas cosas entonces primer punto que ya se tocó eso es eso que ¿en qué se diferencia un varón de una Eva en cuanto a comportamiento en cuanto a habilidades capacidades para vivir su experiencia diferente a sus genitales entonces algunos dicen no es que él es más arriesgado ella no no es que ella es tierna comprensiva él es brusco y empezamos a etiquetar a a a continuar en la erigida de la separatividad entonces mi primera invitación es a revisarnos qué pasaría si en una vida en pareja tenemos identificado el principio varonil de él femenil de él varonil de la Eva femenil me adelanto ya para las personas que deseen explorar un poco más yo esto pues estuve revisando dije en una hora dos horas no alcanzamos a a darle pues una aproximación a este tema tan amplio entonces elabore un documento para los que les interese mirar son puras preguntas no tiene contexto son preguntas sobre preguntas y esas preguntas nos hacen un sacudón de las creencias y cada uno cada una ve entonces esa es una gratísima voy a pedir voy a ver si ya puedo compartir ah sí ya me dejaste voy aquí a presentarles yo creo que ya lo estamos viendo ¿cierto? yo creo que sí me parece que sí estoy compartiendo ya entonces voy a hacer en la primera no cierto momento vamos a leer lo que se contesta en los consultorios o en los lugares de coaching o donde se ve se consulta entonces y sus mercedes o estas mercedes me van a decir ¿cuál de este paquete de contestas empezamos a explorar de primero? listo primero pasamos por las que recopilé aquí común contestas o respuestas que se dan ¿por qué se separan las parejas? pasar años o décadas sin sexo me adelanto estas mismas preguntas están en un documento donde al frente les tengo todas las preguntas para que nos cuestionemos porque yo sé que no alcanzamos a mirarlas todas acá pero los que quieran leerlo la tienen y salen puras preguntas o sea antes de darle la respuesta es pregúntele para cuestionar las creencias mira esto un mito o una ilusión esto muy común que se conteste pasar años o décadas sin sexo o sea hay confusión de que es este tema de sexo y como aquí nos hablaba de la inocencia y entonces aquí es donde uno se le olvidó que cuando interactúa en pareja no solamente interactúa en el modo sensual bueno voy a leer primero las preguntas pasar meses o años sin que se cumplan sus necesidades sexuales monotonía tras largos años de relación en pareja muy común oír esto ya no tenemos química ni física ni trigonometría bueno disfunción sexual con la pareja que lleva el anhelo de tener placer o dar placer a otra persona según los estereotipos culturales de virilidad o de mujer sexy bueno ese es un bloque para ver que me digan cuál abordamos ahora vamos a leer este otro porque él o ella se sienten atraídos por otra persona que consideran más bonita más sexy que su pareja otra porque tenemos muchos conflictos otra porque no me comprende me di cuenta de que estaba enamorada de mi esposo pero él o ella no me daba lo que necesitaba no me quería no me valoraba eso va en doble vía o me di cuenta que estaba enamorado de mi esposa pero él o ella no me daba lo que necesitaba no me quería no me valoraba otro porque él o ella con frecuencia está enojado o enojada con la pareja porque él o ella me baja en la autoestima porque él o ella no me hace feliz porque él no es fuerte poderoso porque ella no es muy femenina ni es casera no me obedece me contradice porque él no ha logrado una alta posición social no tiene dinero por sentirse en inferioridad de condiciones respecto a la pareja ejemplo dinero por sentirse en inferioridad de condiciones respecto a la pareja ejemplo edad sensación de soledad estando en la vida en pareja de estas cuál cuál abordamos adelante qué qué nos quiere decir por cuál iniciamos maestra antes de que alguien participe si es posible a mí me parece este tema demasiado interesante la verdad y pues no habría problema en hacer una una segunda entrega ¿no? o sea bueno puede ser una segunda si está bien si está de acuerdo y también hacer un entrenamiento o sea eso es con un material digital o material digital y encuentros para estudiar eso porque es que es un tema que así sea porque uno la viva la vaya a vivir o porque o que conozca a alguien o porque labore en salud los que laburamos en salud hemos de conocer esto porque de verdad que a veces pasamos muy por encima de algo tan tan esencial como es esto bueno ya lo miraremos en el camino entonces me dicen cuál cuál sería cuál sería el el tema que eligen mientras tanto aquí les dejo esta florecita bueno quién cuál de esas contestas quieren que abordemos alguien que nos diga y entonces vamos a buscar para ver el documento que les dije que les vamos a claro la idea sería la idea sería que las personas ahorita pues no sé pues todos hemos tenido la experiencia ¿no? de pronto de la separación ¿no? y de los problemas y conflictos entonces pues no creo que todos pueden decir bueno yo quiero que tratemos sobre esto este otro hay incluso problemas que se son recurrentes ¿no? que son recurrentes con una pareja y después cuando tienen la otra pareja son recurrentes es que eso es eso es si no abordamos esto se tiende a buscar como un corcho en un remolino sino que les pregunto es porque mira los que les leí ya tienen al frente la serie de preguntas para que cada uno se haga este es un método que se llama mayéutico o sea entonces uno mismo en vez de darle la contesta esta es la respuesta y aquí le preguntamos cuando alguien me dice uy es que me estoy separando por entonces decirle lo que tendemos es a ubicarnos en uno de los dos lados ¿cierto? a ir a favor del que se está separando que se tiene que victimizar para poder justificar que se va y sentirse ofendido o ofendida y entonces tendemos a tomar posición por un lado o por otro cuando se hace coaching no se toma postura este es el malo bueno déjalo no lo dejes sí o no casi siempre cuando las personas están en ese proceso de separación que eso no es que ya me fui eso a veces sucede pero generalmente es un tiempo que va estira vuelvo insistimos volvemos más no tenemos estos elementos que son los que tengo acá con las preguntas entonces nos quedamos en la victimización lo que se busca es ir más allá en el tema del conocimiento de sí mismo porque al hacer ese aprendizaje si ya definitivamente se separaron entonces ya van con unos elementos de mayor conciencia para una nueva experiencia en pareja porque si no se tiende a enganchar se tiende a seguir en ese círculo vicioso entonces bien ¿cuál de esas categorías abordamos? mire este es un tema que tiene que ver con el tema erótico sí el componente erótico de la sexualidad este que les leí de no sentir que la química que no sé qué y aquí vienen las preguntas ¿está le recuerdo? o porque se atraen por otro que está más sexy más bonito más bonita es común porque hay conflictos ah no es que que pereza tanta peleadera entonces me voy pero si me voy a otra pues esto sigue entonces mirar por qué se generan los conflictos y si los conflictos son para no tenerlos o para mutarlos bueno vuelvo a otra porque no me comprende bueno esta es otra díganme cuál cuál elegimos porque se se enoja mucho se mantiene muy enojado porque me baja la autoestima porque no me hace feliz es muy común esto muy común porque no es fuerte poderoso porque ya no es mi femenina no me obedece me contradice mucho porque no ha logrado una posición alta económica bueno esta también es por sentirse por la edad y esta porque me siento solo bueno adelante cuál cuál quiere y es que hay demasiados no es que hay demasiados tópicos diga entonces uno el primer digan cuál incluso o sea hay muchas parejas que se que se unen por compatibilidad ya dicen no porque bueno no esta pareja porque es que muy compatible conmigo pero con el pasar del tiempo se separan entonces uno dice bueno dónde quedó la compatibilidad es un tabú grande es que nos comprendemos en todo y y hay una pregunta ¿será posible tener uno una relación armónica en una gran incompatibilidad pregunta porque es que lo que queremos hoy es de una vez revisar uy hay clichés hay programas eso el programa neurolingüística se llama así entonces nosotros heredamos esas creencias y no sacamos un tiempo como esto para cuestionarlas porque el tema entonces uno está enganchado él falló yo fallé no sé qué me voy huyo listo más digo oígame será el problema de él o será el problema de ella o serán los sistemas de creencias que he heredado y no cuestionado eso es el objetivo para salvaguardar esa persona con la que he convivido y se va o la dejo pero qué tan lindo si es que esa relación se ha terminado o está próxima a terminar que concluya sin reproches sin culpas sino en una infinita gratitud por los tesoros compartidos por todos los aprendizajes porque ya allí nos hablabas de dependencia de cómo el mundo ya nos está llevando y por eso se ve que hay tantas crisis en pareja porque está pasando de una espiral evolutiva de relaciones dependientes a una espiral evolutiva mayor de relaciones interdependientes lleno de mi presencia y no lleno de la ausencia del otro que es dependencia entonces estamos en un panorama muy lindo como humanidad y qué tan lindo sacar espacios como estos para cuestionar y de pronto ayudar a ver y a generar esa paz porque puedo separarme en paz y no en guerra y no tomar los hijos como un trofeo pues si no mire muchos conflictos por dinero por manutención de los hijos en realidad las mujeres dicen o las personas pues las que me ha tocado más es con mujeres cuando se pelea por el tema de dinero si a mí no me importa la plata es que lo que me da es rabia se lo tengo que cobrar porque se fue con esta otra entonces qué tan interesante comprender por qué se va con otra él o ella sin juzgar o sea conocéndonos más bueno adelante ya veo dos Magdus allí levantada su merced va a decir es el anfitrión nos dice qué hace entonces vamos primero la primera que levantó fue Milka entonces adelante Milka puedes activar tu micrófono y adelante gratitud buen día buen dinero y excelente salud venerable de seres a su merced maestra y a los presentes en la sala soy Milka y les saluda del país de Guatemala ok ay me da un suspirar maestra porque el tema es bastante amplio bastante fundacertal y menester para las parejas pues porque pues realmente yo estoy cumpliendo casi siete heliocrones con mi esposo y la verdad que en estos últimos tiempos hemos pasado y estamos pasando cierta crisis en pareja yo creo que todas las preguntas le haría dos maestras pero solo una es menester y la pregunta es ¿por qué hay demasiados conflictos? hay un punto en el que no entramos en bastante vamos por eso porque tenemos muchos conflictos entonces es un motivo para separarse y en realidad es como huir de la sombra que bien Milka yo creo que tú eres la primera que se inscribió a a a ese entrenacero bueno está bien puede que tengamos otra charla pero lo que pasa es que cuando cuando con el estilo de las conferencias se oye y hay una cuestión pasiva eso sirve eso sirve y todo además a mí me gusta también combinar eso con un autoestudio unas guías de autoestudio y nos encontramos hacemos tutorías exploramos más y eso es la propuesta voy a devolverme la imagen porque es para mostrarles el módulo ¿cómo se llama? esta serie este entrenacierto virtual se llama inteligencia emocional aplicada y tiene tres módulos este es el del módulo 3 que se llama inteligencia emocional aplicada a la vida en pareja cada módulo tiene tres líneas temáticas esta se llama estrés y sexualidad y de ahí tomé esta porcelita que estamos manejando acá porque se separan las parejas ese es un material que lo pueden usar yo se los mandaría en pdf pues esta y este que estoy mandando ahora y si están interesados en el seminacuario es gratuito es triangular con sites en los que deseen y triangulamos cómo entregarlos para que lo estudien por el correo pues por el whatsapp y que nos lográramos encontrar para explorar las preguntas porque ahí va haciendo una base teórica y con las preguntas y con prácticas bueno entonces ahí me voy vamos a los conflictos eso es muy importante porque tenemos muchos conflictos eso es común creo que más de uno del que está aquí dice uy sí que bueno que preguntaron ese me sale me sale entonces dice bueno entonces que pregunta si estoy haciendo un coach o estoy hablando con una amiga porque uno está sentado hablando con una persona con vida o del trabajo ahí está siendo coach entrenándose los dos entonces dice ¿qué puede aportar a la vida en pareja el conocimiento de la tendencia del alma al apego y a la huida o sea a la proximidad y distancia en las relaciones humanas vamos vamos despacio ahí con esta mira resulta que sin hablar del conflicto en sí sino de que a veces puedo sentir por una persona como deseo de estar con esa persona sobre todo en la pareja pero también aplica con la familia con los compañeros de trabajo que a veces tengo tengo deseo de estar ahí interactuar y hay momentos en que quiero huir ¿a quién le ha pasado? bueno entonces decimos pero es que eso eso no puede ser no puede ser que yo se supone que nos amamos se supone que estamos muy bien porque es es anormal o no es malo o no puede pasar que yo quiera estar sola o él yo quiero estar solo entonces ¿qué es? ¿cuál es el enredo? ¿el problema es de ella o de él o es que se nos olvidó nuestra esencia? vamos a ir un ratito ahí la proximidad y distancia voy a voy a separarlo acá mira les voy a les voy a contar una historia de la mitología donde habla el mito de Dafne y Apolo en la mitología griega entonces se habla que Dafne o Diana es es representa esa necesidad del alma de estar sola ¿cierto? y Apolo atraído por ella la busca entonces la historia si la quieren buscar en internet es cuando él de tanto buscar entonces se convierte y le sane las hojas de laurel de Apolo búsquenlo por allá pero la esencia es que cuando estoy en la vida en pareja pero también se aplica con otras relaciones pero hablemos de pareja hay hay natural 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 limpio naturalmente en la pareja una tendencia a estar a la atracción y una tendencia a la repulsión nuestras células están conformadas por átomos los átomos tienen un núcleo y hay unas fuerzas de atracción y repulsión hacia el electrón ¿cierto? entonces lo atrae cuando está muy cerquita repulso una onda de luz el día y la noche ¿cierto? entonces hay unas fuerzas que atraen y unas que generan repulsión atracción repulsión atracción repulsión cuando tenemos mucha hambre nos servimos este sustento y queremos otro poquito más y llegamos ¿cierto? ¿en qué qué? quedamos como uy está muy rico pero ya ¿cierto? llegué a la saciedad bueno eso pasa en una vida en pareja pero si será que las parejas cuando hacemos esa lista de chequeo de cómo vamos a vivir nuestra experiencia en pareja consciente le decimos es natural que en algún momento tú quieras estar sola sin ella es natural que en algún momento tú quieras estar solo sin ella no lo agendamos ¿cierto? porque eso suena muy raro no es que quiero estar solo bueno entonces frenamos algo que es natural en un ser humano en un ser humano más si conocemos esto eso es lo que hago la pregunta ¿qué puede aportar a la vida en pareja el conocimiento de la tendencia del alma al apego y a la huida o sea la proximidad y distancia son naturales crean vida estoy contigo contigo me lleno y después me retiro y viene esa danza bueno ¿será que si aceptamos ese reto ¿qué será? ¿qué será lo que busca el alma en esa en sus fantasías de separación? mira me adelanto nosotros confundimos la experiencia y no estamos criticando ni nada nadie se la sabe sino que eso de tanto que se ha ido explorando mire ella hablemos de ella y él existe otro tipo de relaciones pero voy a huir es porque porque la relación en pareja como ha estado solo en el hechizo de la 3D entonces es aquí lo sensual que no tengo química que así que los niños que vamos a hacer en vacaciones que todo casi no sacan el tiempo para que cada uno oficie en su real ser ese encuentro con el ser al lado entonces ahí es donde cuando quiere estar separada es porque quiere estar consigo si se permiten los dos y dialogan eso que bonito puede ser dos solitarios caminando juntos entonces bueno aquí como les dije eran puras preguntas y preguntas que nos vamos llevando otra cosa con el conflicto ya otra mirada del conflicto se dice que el conflicto en pareja sobre todo en pareja tiene que ver el conflicto con el conflicto interior que tenemos con nuestra sombra con nuestro yo con nuestros agregados psíquicos nuestros pecados virtudes demonios rojos de ese bueno todos los nombres que le hemos puesto entonces como hemos sido formados con el tema dualista de que bien que lo bueno es lo contrario de lo malo porque no conocemos la sacra enseñanza que la mencionamos en el encuentro anterior de que un defecto es una virtud a la que le falta conciencia que no son los contrarios entonces si yo le encuentro un defecto a mi pareja o él encuentra un defecto en mí o yo encuentro que aflora un defecto en mí muy grande en la interacción con él o con ella cierto hablando en general de una pareja entonces se trata de separarme y salir huyendo de mi sombra la encuentro proyectada en otra parte entonces si yo conozco que el conflicto que tengo con él o con ella puede ser un reflejo del conflicto que tengo con mi sombra porque no lo he resuelto porque estoy todavía hechizada en el tema o hechizado en el tema de que bueno es contrario de malo y entonces anhelo siempre estar en un estado virtuoso pero por encima de la sombra y la virtud se consigue es cuando la sombra la convierto en luz o sea no la mato sino que la muto tema que tuvimos en la semana anterior entonces si yo sé ese tema de los conflictos que el conflicto refleja mi conflicto con la sombra será que si se presentan en mi pareja salgo huyendo o digo uy qué alegría quién está aportando el plomo hoy en la relación no el plomo del golpe sino el plomo del defecto para convertirlo en oro porque lo paradójico es que entre más grande es el defecto más grande la virtud que es bien entonces desde ahí vienen todas esas preguntas porque cuando estamos haciendo coaching o aconsejando a alguien o préstandole el hombro a alguien que está separándose o se separó entonces decimos ay sí déjalo qué peleadera qué cosa tan horrible qué es eso tan horrible y entonces la persona sí me voy porque es que tenemos muchos conflictos pero bueno allá llego y encuentro los otros porque no he resuelto que el conflicto está hecho como materia prima de la iluminación que es que es la silla donde se sienta mi ser ¿cierto? entonces laborar en el tema de la dualidad entre el bien y el mal en la relación con la sombra es decir practicar kung fu mental o ninjutsu mental con la sombra que en vez de matarla uso las técnicas que con la fuerza con que viene la conduzco y convierto ese defecto en virtud entonces si ya estamos logrando comprender la invitación de hoy es bueno ¿será que le digo separate o no? ¿qué le digo yo a las parejas? espérate porque como dentro cuando la persona se está separando tiene dos hay muchos personajes dentro de su país psicológico pero hay dos muy grandes uno que se quiere quedar ahí en la relación aunque sea comiendo migajas y otro que se quiere ir porque quiere ir a comerse una torta pues más grande que aquí está aburrido estas dos fuerzas son muy grandes cuando se está separando la persona entonces en algún momento de rabia está diciendo lo dejo lo dejo pero adentro hay una vocecita un personaje en su país psicológico que se quiere quedar aunque sea comiendo migajas y al contrario entonces dijo no me quedo y el otro no vamos entonces parece que estuvieran descuartizando la persona entonces ¿cómo proponemos en coaching esto? bueno espere de todas maneras que si se van a separar se van a separar pero te propongo le digo a las personas cuatro a seis semanas adelantables o prorrogables donde hagas este viaje de autoconocimiento este el viaje hacia mí mismo y después de que resuelvas estas creencias las cuestiones las revises entonces estás lista o listo para decir definitivamente me separo o definitivamente me quedo ¿sí? pero ya no que hay que pensar que si sufren o que no, no ya es desde conciencia entonces esa es la invitación si se está separando venga hagas esta lista de chequeo si se separó haga la lista de chequeo y después que tan bonito volver con la persona y empezar a decir me separé como víctima como victimaria como inocente como culpable en un arquetipo más denso ahora voy y puedo restablecer esa paz puedo darle gratitud por lo que me dio y por lo que me dejó de dar me doy gratitud por lo que di y por lo que dejé de dar porque resulta que vi creyendo amar pero tenía una tormenta dopamina y me casé o me uní diciendo que amaba más el amor es tan consciente el amor es consciencia después de que todos miramos todo esto en realidad es eso entonces todas esas cositas es lo que queremos explorar aquí para salvaguardar a los integrantes de esa pareja separada o que se está separando y que se puedan definir si su camino va a diverger o se van a abrir los caminos puedan contestarle a ese hijo o hija si es que han engendrado hijos o alguien dice ¿sabes por qué te vas a separar de mi papá? ella dice porque no lo amo ¿qué le puede pasar a este niño? ¿qué tal decirle porque nos amamos y ya después de haber explorado todo este tema de autoconocimiento definitivamente sentimos que ya hasta aquí porque nos amamos nos estamos separando ok será que y así es donde empiezo a hacer esta invitación para que como vuelvo a decir salva guardar para que no haya odio rencor reproche sino que sea una armonía un balance que después de esas lágrimas genera risa decir uy pero si me tomé muy en serio pero no como así como así que nosotros nos enganchamos así y pueda tener una relación de amistad y como empecé Colombia potencia mundial de la vida y todos los que nos estén oyendo porque estoy oyendo porque todos los seres humanos que empezamos a comprender esto entonces nuestra frecuencia vibratoria es relajada en la guerra es una frecuencia vibratoria no del enganche de la pelea sino una frecuencia más alta y eso se contagia a la humanidad y pronto pronto entonces nos volvemos esos mutantes para que en esta esfera sea tan amada las guerras las guerras se acaben porque la guerra no es hogar es la guerra que está afuera pero es que como no sabemos pensamos que la guerra es derrotando a un enemigo y es distinto ¿cierto? entonces bueno ahí mi querida antropogénea que ha hablado de conflictos mira seguimos entonces hay que mirar qué es lo que yo siento ante un conflicto huyo o lo enfrento porque sé que es muy rico es enriquecedor y me aporta la alquimia o dijéramos hablando de la palabra alquimia bueno de pronto algunas personas no lo comprenden pero en química es que convert decían en la antigüedad ¿cierto? que pasaban un trozo de plomo echaban mercurio del deseo y se convierte en oro pero es como una metáfora para decir que el defecto de él o de ella desde el deseo desde el amor se puede convertir en lo que es en una virtud bueno entonces desde allí venía hoy cuando interactué con alguien hoy ¿qué porción de mi sombra había en su espejo? uy y el espejo así como cuando usamos que para maquillarse o para revisarse la cara que hay un espejo que no sé más o menos en el mismo tamaño vuelte a uno y es de aumento pues el espejo más grande de aumento es la pareja donde uno se ve esa sombrita pero si ya le perdemos miedo a la sombra porque conociéndola desde neurociencia ¿qué es la sombra? y la neurociencia vamos de la mano con las enseñanzas de nuestros guías una el país psicológico de nos ahí el maestro el maestro en su forma tan sabia nos enseña cómo la verdadera salvación o liberación de nuestras almas darnos cuenta que el defecto es una virtud a la que le falta conciencia entonces él nos lleva a ir más allá de la pelea entre el yo bueno y el yo malo y ahí al sendero del Tao y al ver la sombra identificarla comprenderla y mutarla se convierte en la luz que es eso es un mutante bueno entonces vuelvo esta pregunta para esa extraordinaria observación que nos hace nuestra antropogenia ¿quién es para mí la persona que tengo al frente? ¿un cuerpo? ¿un ego que me ataca? ¿un incomparable ser de luz con quien tengo en común esta preciosa búsqueda de nuestro país de origen de nuestra fuente primigenia de nuestra Ítaca y volvemos al tema de la proyección poder ver más allá de las máscaras del ego ese real ser de esa pareja así lo deje así me separe es posible que con el autoconocimiento pueda mutarse una relación de pareja conflictiva en una relación de gozo y paz en el amor consciente bueno ahí te contesto hay conflictos son para irme o los puedo convertir en una relación de gozo y paz en el amor consciente no que no haya conflictos ni afloren los egos sino que ya tenemos una actitud como como del altivista o del que está sacando diamantes por allí en una mina que sale un diamante así negro y el esmeril lo convierte en un diamante entonces es como decía en uno de los textos el maestro Samael Aumbeor la mayor alegría para un estudiante gnóstico es descubrir un defecto porque identificado comprendido y mutado se convierte en el oro ¿sí? entonces aquí vamos ¿qué hago entonces si surgió el conflicto que es un florecer de los egos ¿huyo o los identifico muto y los comprendo y muto? bueno es posible con el esa es la pregunta que nos hacemos traigo una frase de la OCE aquí que dice ¿qué significa esta frase? el ir por el camino hace que otras personas no puedan herirte y hace que no tengas enemigos es decir yo digo me ofendió con su comportamiento o me sentí ofendida con su comportamiento suspende la queja me han ofendido y la ofensa ha desaparecido entonces ya vieron cómo es esta lista de chequeo le entrenen todo eso entra una vida en pareja y ya sabe cómo es el tema uy no no me ofendió uy todas esas cositas ese es el objetivo de este encuentro ¿qué significa la siguiente frase? suspende la queja me han ofendido y la ofensa ha desaparecido bueno entonces listo esto sobre el conflicto bueno ¿qué tal? avanzamos con otra de las preguntas alguien que nos quiera decir yo había visto por ahí otra levantada ¿alguno de las letras en color naranja que queramos explorar? adelante Gladys no sé si Gladys ya habló adelante Gladys levantó la mano gratitud buen día buen día buen día maestra Socrateus me alegra mucho poderla saludar la pregunta que a mí me llama la atención es que no o sea que no me comprende y la otra pues también tengo otra inquietud es de a pesar de que se tiene pareja se siente se siente solo perfecto la podemos la podemos unir que bien esto la voy a traer y la unimos esa de verdad que es bien importante entonces dice porque no me comprende no no me comprende me di cuenta de que estaba enamorada de mi esposo o enamorado de mi esposa pero él o ella no me daba lo que necesitaba no me quería no me valoraba se nos hace común esto en nuestro lenguaje lo hemos oído lo hemos expresado muchas veces porque dentro de nuestra ilusión en esta experiencia 3D se nos ha olvidado esa esa boda íntima ese encuentro con nosotros mismos entonces estamos buscando alguien que me comprenda o que me dé lo que necesito o que me quiera que me valore una persona cuando vive su proceso de individuación o sea combina sus dos principios dentro y está llena de su presencia y no de la ausencia de alguien entonces ¿qué pensará? dirá esto ¿le hará falta que la comprendan? ¿le hará falta que le den lo que necesitan? ¿le hará falta que la quieran? ¿le hará falta que la valoren? ¿y si la valoran bien? ¿y si no me valora bien? ¿si me dijo que estoy muy linda bien? ¿y si me dijo que no estoy y si no me vio bien? porque nuestra telenovela en lo que vivimos estamos mucho en esto celebra el día del amor y la amistad el día no sé qué exprese le dígale eso es un nivel de conciencia es bien lindo más me pidieron hablar de por qué se separan las parejas entonces resulta que en esta escala de evolución concientiva que estamos como humanidad nos están sacudiendo esa tan linda relación donde yo estaba al lado de una pareja que me comprende que me valora que me da lo que necesita que yo lo valoro que yo le lleno sus necesidades que lo comprendo y entonces estamos ahí apachaditos bien contentos y resulta que en este cambio de frecuencia vibratoria nos están sacudiendo porque solarizarse implica depender de nosotros mismos muy lindo que esto suceda pero si no sucede hago una tragedia me victimizo me enfermo me da la hipertensión la gastritis la miomatosis el cáncer todo porque esta persona se fue porque ya no me comprende y todo si eso está muy bonito pero como esto a veces no se da porque porque le doy poder sobre mi bienestar algo afuera puede ser hasta mi pareja sí muy bello pero ahorita ya el mundo nos está mostrando bello será que el poder lo tienes dentro de ti y estamos hablando de que es la vida la paz se habla por ejemplo por allá les toqué un tema de autoestima la gente dice ay se me subió la autoestima porque me elogió será posible que a mí me critiquen y mi autoestima se mantenga como tiene que estar porque si yo le doy el poder algo a las circunstancias o a las personas para que influyan sobre mi bienestar seré libre bien entonces vamos acá el amor está dentro de cada integrante de la pareja o hay que adquirirlo es muy común entonces que como no me siento sin amor como no me han dado entonces necesito otra persona que me dé el amor o a quien darle el amor que esa persona no tiene y sabe de donde la gente donde sale las adicciones hay una en estudios de mi presidencia hay una correlación grande entre esa sensación de carencia afectiva con esa sensación de que mis padres me han amado pero no es lo suficiente es que mi papá me abandonó no me dio con razón yo soy algo en la vida pobrecito entonces una victimización que si es interesante yo la resuelvo manipulando al otro para que para que me dé lo que anhelo o dejándolo porque no me da lo que anhela y ese es un nivel de conciencia más hay otro donde si yo si tú no me haces feliz por ahí hay un libro es que el padre Jaime papi Jaime creo que es te amo pero soy feliz sin ti grande grande ese título porque eso es un nivel de conciencia donde hay mayor independencia porque cuando yo me uno en pareja pero no mendigo un amor no tengo que arrastrarme ni tener conductas serviles por porque para que no me deje listo entonces ahí vamos si nuestra esencia es el amor ¿por qué la hemos olvidado? ¿sí? ¿qué cosas impiden la expresión de la esencia de nuestro amor? y aquí habla sobre sobre lo de las creencias lo de que no me comprende y todo es otra reflexión si consideramos porque hay una teoría de que dice que cada ser humano ve las cosas y la realidad desde su prisma desde su perspectiva y uno cree que la gente ve lo que yo veo o siente lo que yo siento oye lo que oigo esto es cada uno tiene una subjetividad en la forma como percibe la realidad entonces en una pareja hacemos un acuerdo tú ves la realidad de esta manera yo la veo acá hay un ejercicio muy bonito que ponen una imagen de unas flechas verdes para arriba y amarillas para abajo y uno le dice a los miembros de la pareja ¿cuál flecha vio? uno vio la flecha verde el otro la amarilla depende del momento es decir lo que queremos ver es que esta pregunta es demasiado importante dice si consideráramos que no actamos directamente sobre el mundo sino que creamos una representación de él y que cada persona tiene experiencias diferentes y vive realidades diferentes ¿modificaría esto nuestro comportamiento trayendo armonía a las relaciones? hablando de todo esto ahí ya vieron cuál es el ejercicio con este documento adelante si tienen otra pregunta otro de los temas porque esto es nos va llevando es antes de tomar una decisión o si ya me separé y me voy a involucrar una pareja o me volví a involucrar pues me reviso encuentro esta relación conmigo misma conmigo mismo para poder tener una interdependencia la interdependencia es dos independientes dos personas llenas de sí mismo caminando juntos en una alianza estratégica para caminar de regreso a la liberación de su alma entonces es una relación de pareja netamente espiritual ya el placer que genera el componente erótico y la compañía no es el objetivo en sí mismo sino un medio para llegar a un fin que es el tema de lo que se llama el tantrismo en la vida en pareja no es el componente sensual percibe es decir el deseo que se prende que lindo es entonces se lleva se respira se muta y se transforma para llegar a un despertar para que cada uno cada uno llegue a un despertar de su conciencia de la unidad que es la magia pues del tantrismo que lo mencionamos la vez anterior y bueno que tenía que ser un tema obligado acá adelante tienen alguna pregunta sugerencia tomamos otro de los temas aún tenemos un ratito de tiempo hasta las 9 adelante nuestro anfitrión que nos dice claro que sí entonces bueno si tenemos una pregunta venerable a Lisa si puedes activar tu micrófono y y hacer la pregunta en vivo y en directo adelante bueno y también hay bueno vamos primero con a Lisa y después vamos con Xiomara a Lisa si tienes ahí puedes activar el micrófono y hablar hola muy buen día gratitud pues por este espacio por toda esta enseñanza gratisima al maestro Socrateus si maestra pues esto de la dependencia queda un poquito ahí como pensando los que somos un poquito exigentes consigo mismos como para uno demostrarse a sí misma que que no es dependiente afectiva debe quedarse pues en una relación donde no siente donde no hay pues esa satisfacción completa pues más es por esforzarse por sí misma no tanto por no da o sea o sea como por es decir como por no dejar sin librar una batalla cierto me comprende más o más maestra es decir como no dar como tirar la toalla no sé aparentar ser cobarde sino que esmerarme en en o sea es necesario es debido permanecer en una relación o o también pues se puede llegar a despertar de la conciencia de forma solitaria gratisima maestra que bien ya tocaste como varias la primera es tocas el tema de la dependencia entonces volvemos al tema de es la finalidad de una relación en pareja hacerme feliz o sea llenarme de de la sensualidad o sea la felicidad como se entiende en el mundo de afuera el gozo que es incausado que por allá los tenemos también visto el gozo es estoy en paz en gozo con la existencia independientemente del trato o no que me dé esta persona o de las circunstancias eso se llama el gozo que es distinto a la alegría que es estante de la dualidad alegría tristeza gozo sin causado alegría es causada tristeza es causada afuera y el gozo pero hablando de eso de todas maneras entonces es la finalidad de una relación en pareja es hacerme darme alegría o hacerme consciente porque como nos enseñaron se casaron vivieron felices pero esa felicidad que nos pintan en las telenovelas en las canciones en los videos es una felicidad que se llama alegría ay me alegras tú alegras mi vida cuando no estás que pasa si esta persona alegra mi vida cuando no está ¿en qué se convierte mi vida? en triste cuando tú estás estoy en gozo cuando tú no estás estoy en gozo una espiral evolutiva para la interdependencia ahora la segunda pregunta ¿qué haces? sí el mismo maestro Samad nos ha dicho sí se puede vivir el tema del despertar y la iluminación y la autoconciencia viviendo solos de pronto hemos tenido una experiencia en pareja y eso nos sirve mucho para conocernos más al no tener una relación en pareja de todas maneras nosotros nos relacionamos con personas desde la persona que nos ayuda en el transporte donde laboramos donde estudiamos los familiares los vecinos igual hay una relación una relación donde uno también puede ver la sombra la proyección de la sombra en otros el conflicto lo que yo quisiera que esta persona actuara el debería entonces también si no hay una pareja físicamente puede haber las interrelaciones con otras personas también son una fuente muy grande de alquimia y de descubrir lo que somos y sabemos adelante gratis bien adelante a Lisa si quieres responderle a la maestra de lo que acaba de decir si maestra es eso pues bueno no alcanzo a comprender mucho porque de todas formas maestra yo creo que usted sabe que que uno si elige pues vivir en pareja es como por esa compensación mutua cierto en todo sentido y que uno quisiera programarse y contar con esa presencia para todo porque pues de la fin y al cabo para eso resolvieron estar juntos y que el hecho de que esa otra persona no llene esas expectativas o no quiera esa juntanza o esa unión y esa programación juntos entonces cierto para qué de qué sirve y eso es lo que genera esa tristeza maestra o no debemos sentirnos tristes es por eso y así todo aguantarnos mira el deber el deber o no deber es de cada uno uno siente todo hemos visto uno siente todo o sea la conciencia no quiere decir que uno sienta tristeza celos y todo el tema de la conciencia o de la inteligencia emocional o emocional es me estoy dando cuenta es decir como el país psicológico de nosotros soy el gobernante de ese país psicológico y me estoy dando cuenta que ante esta relación estoy sintiendo frustración estoy sintiendo rabia estoy felizmente enamorada es decir ese observador que no me juzga ese ese es lo que se llama neocortes o sea el como el gobernante del país psicológico de nosotros que el maestro nos habla en esa maravillosa y excelente doctrina que eso eso es uno no estudia y le vuelve a estudiar y tiene todos esos contextos a lo que estás diciendo entonces se trata de sentir todas las cosas observando sin juzgarlas sin decir que son malas o buenas están pasando más cuando tú dices que alguien llene mis expectativas cuál es la expectativa porque entonces es lindo lo que estás diciendo es que es un tema muy bonito y yo soy consciente y Saito se me ha dicho aquí hay criaturitas que están viniendo por primera vez o algo pero yo digo no importa puede ser su primera vez que oyen eso mas somos todos tan antiguos y dentro quiero dejar esta semilla esta pregunta es posible que yo a un niño un niño de un jovencito de 18 de 18 años que se esté alistando para la vida en pareja le contemos esto tiene la madurez para ponerlo a pensar de cómo sería una frase de amor que le vas a escribir por ejemplo yo los ubico a que me pongan las canciones de amor que oyen ellos ahora y bueno yo les ubico las que oíamos nosotros y todas traen un lenguaje de dependencia lo que su merced ha dicho bueno llenas mi vida bueno dígame cualquiera la vida se pone muy brillante cuando llegas no sé qué el otro traicionera me dejaste me abandonaste porque en el estado de dependencia otra persona tiene el poder sobre mi bienestar si llena mis expectativas o actúa como yo creo que debería entonces siento una alegría listo pero ahí es donde viene esto esa persona si yo establezco mi relación de pareja para que esta persona llene mis expectativas el día que no las llene es el autor de mi tristeza porque le di el poder porque no tengo libertad la libertad es cómo ocupar que una persona no me defraude que no me decepcione presionando la pared que actúe como yo quiero o que yo creo que debe actuar o no teniendo expectativas sabiendo que es un ser de luz bueno entonces ahí viene estas son las preguntas en qué nivel queremos estar porque uno puede quedarse en el nivel de la dependencia y ahí se victimiza y todo y es lindo lo que quise traer aquí es que hay un nivel concientivo en una espiral de conciencia que va de la dependencia a la independencia y la independencia a la interdependencia la interdependencia es una persona que de verdad está tan llena de su ser de su presencia que se une a otra y claro que siente alegría y gozo y si se va obvio que va a sentir tristeza porque igual ha hecho un apego ¿sabe cómo es el apego? es un tema puro mecanismo de dopamina porque trae placer trae placer un contacto un abrazo la caricia y entonces como tenemos esa tendencia a buscar el mecanismo de recompensa en una chocolate en un juego en deporte extremo en una pareja entonces claro esa persona me llena pero a los segundos es que en fracciones de segundo se activó el mecanismo de dopamina de recompensa y por eso es que dejé por allá de primera pero bueno no llego a ese tema dice es que ya se nos perdió la química entonces conocer qué pasa con ese primer momento donde predomina la dopamina el mecanismo de recompensa y todo lo veo lindo y él es bello y todo porque se ha limitado la función del óvulo frontal cuando se está en esa etapa primera bueno estudios de neurociencia muestran muchas cosas por ahí se los tengo para se nos da la oportunidad de explorar más ampliamente entonces confundimos el amor con ese dopamina entonces cuando ya estoy teniendo en mi experiencia pareja yo anhelo volver a tener eso o sea así como el que quiere el chocolate o el que quiere el alcohol o algo así entonces convierto a la pareja en una fuente de activación de mi mecanismo de dopamina pero que pasa a más tardar a los 18 meses de estar viviendo en pareja hay estudios que han hecho grandes de la composición de la farmacia cerebral en la pareja cuando está empezando de alta tiempo pero son grandes hay investigadores antropólogos y neurocientíficos se llama la biología del amor y entonces dicen a más tardar a los 18 meses ese mecanismo esa química esa atracción que la naturaleza de forma instintiva les ha dejado para poder procrear así estén planificando así entonces se transforma en un mecanismo donde ya se convierte en una relación más filial donde predominan otros neurotransmisores como la oxitocina o la sofresina y da el amor filial que dicen nos amamos como hermanitos no sé qué pero conociendo eso una persona puede activar a conciencia otra vez su mecanismo de dopamina ya no tanto por sí por el deseo sino porque sabe desde el tantrismo desde la mutación de la energía kundalini pues de la energía genética que a través del deseo se llega al despertar de la conciencia entonces si quedarse uno en una relación de pareja cada uno lo define lo importante es que si se queda no se quede por pesar o por sufrir o porque me estoy perdiendo la oportunidad porque comprenderlo todo no significa aguantarlo todo si en realidad ese tema está llevando a situaciones de violencia situaciones que son incómodas pues obviamente que la persona puede elegir sin embargo al irse o al quedarse siempre es que tanto estoy viviendo mi proceso con mi real ser que tantos aprendizajes me está dando o sea trascendiendo un poco la victimización y bueno y si no tenemos la pareja o se fue o se acabó o no queremos como quiera las relaciones con las demás personas también son una fuente grande para ver la sombra que no queremos reconocer proyectada en otras personas y al ser ella mi espejo pues entonces yo laboro en mi sombra muto ese defecto de luz y ahí tengo una gran oportunidad de ser un mutante de las impresiones de la vida de esta experiencia humana que desde el país psicológico desde la auto observación se convierte en placentera incluso placentera en medio del dolor bueno adelante no sé si logré contestar lo que querías si maestra gratitud ya voy entonces comprendiendo mejor te agradezco bien adelante entonces si Omara si Omara estaba ahí puedes activar el micrófono si Omara y adelante con tu pregunta muchas gracias buena noche maestra pues yo conozco el Tao la doctrina taoísta desde hace no sé unos 20 años tal vez sin embargo pues ya hace muchos años también que pues no no estoy constante en la fuente y demás pero por supuesto que las enseñanzas las llevo en mi corazón y me siento muy cercana y hoy que activé esta este conversatorio me cayó como anillo al dedo la verdad he estado orando para tener más claridad y muchas gracias maestra tengo una pregunta estoy pasando por una situación bastante particular una relación una relación de pareja llevamos como tres años pero ha sido terminar y volver terminar y volver yo a la conclusión a la que llegué es que una de las conclusiones es que yo me identifico que sí yo soy dependiente emocional pero llega un momento donde yo o sea he dudado y por eso es que tal vez no ha podido definirse esta situación con él porque yo a veces pienso digo o sea entro en duda y digo tal vez yo no soy dependiente emocional si no es la actitud de él entonces yo no sé si es parte mi dependencia emocional y parte las actitudes de él porque trato de ser intento ser lo más objetiva posible sí lo más objetiva posible y él tiene actitudes que desde mi punto de vista me parecen supremamente egoístas o sea yo sé que se trata de dos personas independientes bueno él es muy ocupado sin embargo por ejemplo él no es de frases amorosas de diez llamadas pongámosle pues una estadística que yo le hago me responderá si acaso una tiene detalles lindos claro que sí pero no es como un compañero que me dé paz y tranquilidad pero es su forma de ser porque él está ocupado yo sí demando más tiempo pero él es exageradamente ocupado entonces yo digo será que esas actitudes de él o sea hasta qué punto va la dependencia y hasta qué punto se trata de aceptar en aras de ese amor independiente sano y libre que la persona deba ser egoísta o es netamente egoísta o como uno no se confunde para saber pues él ya está lleno él está ocupado llega hasta allí pero hasta dónde uno no se confunde o sea cuál es porque me siento confundida o sea a veces pienso que soy yo a veces pienso que digo no es él o sea no es capaz de devolverme una llamada se ha perdido por ejemplo toda una noche y después me dice estuve en una reunión créeme bueno y puede ser que es verdad y me dice se me pasó el tiempo entonces yo digo o sea eso es dependencia o eso es egoísmo gracias tremenda pregunta qué interesante gratitud y ya sabemos que en estos temas nos sentimos tan seguros y tan seguras que expresamos nuestra experiencia humana como lo han hecho las otras personas y a ti también muchas gratísimas sabemos que es un espacio seguro y que no trasciende y es solo como un libro para que nos estás permitiendo leer de esta enciclopedia gratísimas y respetamos esa intimidad de tu experiencia y de las otras personas que nos lo han dicho mira es que a veces uno dice no tengo que dejar de ser dependiente y volverme independiente entonces es como una lucha y como un perro mordiéndose la cola qué tal esta invitación qué tal hacer ese viaje de llenarse más completamente del ser es decir la dependencia y cuando tú dices soy dependiente entonces una vez uno ya está decretando soy entonces estoy diciendo do mi ser mi real ser soy lleno ¿cierto? soy y en mi experiencia humana tengo comportamientos de dependencia una cosa es un comportamiento una conducta un estilo de relación que estoy viviendo dependiente pero si yo digo soy dependiente ya lo etiqueté si ya hice una escritura pública juramentada ya lo etiqueté o también cuando digo el otro él es dependiente o él es grosero él es entonces comportamientos porque nuestra esencia lo que somos ya estábamos tan llenos a ver como como te dijera examinar qué es una relación interdependiente es interesante incluso creo que más de una de las personas que está aquí quizás esté interesada en en que les mande a los que les gusta leer a los que no les gusta mucho leer y también se vale donde tenemos una diferenciación entre la relación de dependencia de independencia interdependencia eso es en porción de uno de esos módulos que les estoy mencionando de inteligencia emocional donde está más voy a tratar de hacer de ir a la esencia la esencia antes de yo decir no yo debo salir de esta relación que es dependiente y voy a buscar otra no buscar primero este viaje hacia mí mismo este viaje de autoconocimiento quién soy mira aquí ya les he puesto algunos de las de las dijéramos ciudades o senderos de este viaje de autoconocimiento porque cuando yo me doy cuenta de quién soy descubro así como dice conocete a ti mismo me conocerás al universo y a los dioses en ti está el tesoro de los tesoros todo entonces al yo decir bueno como sea que tenga la relación dependiente independiente como sea voy a dejar un momentico allí y voy a dedicarme a encontrar mi relación conmigo misma con mi real ser a descubrir que estoy llena de mi presencia ya está ya está ahí la mente que evade y nos enfrasca en el que si él cambiara si no cambiara pero otra vez no me llama si me llama mire estas son las horas todas esas cositas y eso está bien eso es natural más que también tengamos este ser que me diga venga direccionemos el proyecto de vida entonces por eso se busca mucho que cada uno cada ser humano descubra quién es y una misión un rol co-creador que tiene y enfoque toda esa energía que quisiera darle a la otra persona y en ese momento está ocupado trabajando en otras cosas en su proyecto de vida entonces una de las cosas que se plantea es también descubrir cuál es mi rol el co-creador y darle darle impulso lo más lindo es cuando los dos laboran por un proyecto de vida juntos porque es que ¿qué es lo que sucede? sucede que es que las relaciones de pareja para nosotros no son el objetivo en sí mismo sino un medio para un fin esto cambia otra vez la ecuación porque entonces ¿para qué me uno en pareja? vuelvo a la pregunta me uno en pareja para llenar un vacío para sentirme cómoda para tener independencia para que alguien me halague alguien me guste o me uno porque estoy en un viaje de convertirme en el ser de luz que soy o sea conectar con el Buda que ya soy es decir hablemos del sendero a los soles que ha dicho el maestro Samael Joama Torreor esos días otra vez y siempre el único motivo de la existencia humana es recordar y transitar el sendero a los soles y el sendero lo da la castidad la mutación la castidad científica la mutación de la energía sexual pero la mutación también de estos defectos de la mutación de las impresiones con que vimos la realidad entonces ese es el único motivo entonces el motivo mío cuando yo ya tenga tal edad es tener una experiencia en pareja es para llenar como mi proyecto de vida es casarme tener hijos tener el carro jubilarme esto este es el objetivo o estos son medios que se dan para mi único objetivo que es recordar quién soy recordar mi esencia conectar con la esencia entonces cuando la pareja se toma así a uno identifica que tiene dependencia que no sé qué pero no importa los dos lo importante aquí es que los dos tengan un único acuerdo y es que la pareja es un medio para el único fin que tienen los dos sus almas encontrar el sendero a la unidad el regreso a la casa o sea la conciencia el despertar la conexión con la unidad ese es el objetivo de él y el objetivo de ella y hacen una alianza estratégica dicen yo estoy llena de mi presencia soy independiente emocionalmente independiente intelectualmente independiente económicamente independiente y tú también sin embargo estos dos independientes hacen una alianza estratégica porque se potencia hacen una sinergia poderosa y se potencia el encuentro con su real ser y entonces hacen una interdependencia que suena muy raro en nuestro mundo no son tan comunes esas relaciones las canciones los poemas todo el mundo está lleno es haciendo apología a las relaciones de dependencia las relaciones de interdependencia creo que si habrá una canción que quien le pueda dedicar una serenata pues a a una persona interdependiente no hay dos muy difícil porque casi todas están en el lenguaje tú me llenas yo te lleno me traicionas no sé qué entonces estamos en una en una nueva frecuencia vibratoria una raza y eso ya lo sabemos entonces en conclusión los dos cuando deciden para qué se reúnen para qué vamos a vivir esta experiencia en pareja hay un pedacito hay una parte que dice para que llenes mi vida y todo pero que llegue un momentico ese diálogo y diga más en realidad lo que nos une es tu alma y la mía quieren transitar y ayudarse porque sabemos que la magia de una relación de pareja de una energía de la sexualidad mutada les facilita el regreso a casa a la unidad ese es entonces es un es el objetivo final es eso y la vida en pareja es un medio no un fin como les digo entonces me quedo adorando la puerta del templo donde voy a entrar a oficiar con mi real ser o cada uno es consciente que es una puerta de entrada adelante adelante Xiomara con sí maestra sí muchas gratísimas muchas gracias por sus palabras su sabiduría yo he llegado como a un punto maestra en el que yo digo o sea ya es suficiente o sea para qué me quedo en esta relación si yo sé que por ejemplo él no va a cambiar y y pierdo como la objetividad de decir no o sea me quedo porque realmente la dependiente soy yo y y hay momentos en que digo lo mejor sería esto no me da paz me debo ir o sea hablar o llenarse de uno mismo hablar de un amor independiente implica también por ejemplo tomar decisiones donde uno diga creo que usted lo mencionó hace un momento como el libro de 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 julio te amo pero sin ti soy feliz creo o sea también también es posible decir o sea no no implica esa independencia aceptar todo verdad y hasta que punto uno entiende que que es aceptar todo o sea a veces siento que he perdido la objetividad en que implica aceptar porque o sea mira maltratos no hay que yo me dé cuenta infidelidades no hay pero eso es lo único o debe haber como algo que tal vez el ser a uno le dice gracias uy que bien yo quiero preguntarle a la ambitiva si es posible con las personas que están aquí como hacer ahí en el chat o algo si ubicas mi correo o el címero de mi chat y me dicen quiero hacer el entrenamiento virtual y que combina pues un estudio de unas guías y unos encuentros que obvio que no es en esta hora porque es la hora de sus conferencias y exploramos me interesa mucho las personas que han intervenido todas que bueno háganle escriban mi número y le hacemos hay algunas criaturitas que me escribieron yo les dije espéreme porque hoy ya salía una época de azuetos en este mes y entonces en este mes tengo el día disponible para que hagamos este entrenamiento y va a ver que su merced encuentra todas esas contestas porque el tema de decir es que siento que me quiero ir pero en realidad tampoco es que me ha hecho muchas cosas mira hay una pregunta de un libro que yo se los ubico ahí se llama las relaciones del alma de Thomas Moore ahí yo les paso el resumen y los que quieran pues lo buscan pero una pregunta es ¿qué es este anhelo de un amor más profundo y por qué no parece satisfecho? porque dice pues no me ha hecho no sé qué qué bonito porque es que ahí es donde está entonces uno dice no tal vez otra persona así me llena no pero sí no es un enredo de lengua porque cuando el alma está así o sea cuando ya está en esas condiciones que su merced nos dice tan tan lindo es porque está en el momento de decir mira no voy a esperarme cuatro a seis semanas que se tome el entrenamiento yo digo pues pues es una metáfora si quiere y viajar y encontrarse encontrarse porque uno tiene un montón de limitantes tengo que estar llena de muchas cosas y después tomo una decisión definitiva me quedo en esta relación o me voy porque siempre va a haber un anhelo de algo más porque nuestra mente le dio poder como le vuelvo a decir a la metáfora de la puerta donde uno entra a un templo a orar oficial y ese templo es tan bonito que me quedé orando con el templo con la puerta pero pues eso no me va a llenar nada afuera me va a llenar nada afuera nada ni nada solo me lleno con mi presencia el contacto con mi ser al lado que ya lo tengo solo es conectar entonces yo te invito y este entrenamiento que les digo es para hacer un encuentro consigo misma y ya cada uno dice pues si cierro acá este ciclo pero si voy a cerrar un ciclo lo cierro en conciencia y como les digo en uno de los textos que les comparto que se llama amar a un ser humano es como es el tema de la desvinculación o la terminación de una relación amorosamente sin culpa sin nada sin reproches sin frustración ni para acá ni para allá es bonito entonces si uno se va y no ha hecho esa labor de encontrar primero esa esa relación esa independencia espiritual esa independencia llega a otra relación y como llega a ese mismo nivel entonces esa es mi invita a decir que que magia y nuevamente gratitud por por esa por dejarnos leer en el libro abierto que no es el tuyo es de toda la humanidad ser humano y genérico genérico pasamos por estas etapas que que están anunciando un gran despertar y un gran gozo y y lo que pues para ampliarte algo más es donde se dice que el ser humano cuando se une en pareja o cuando nosotros nos unimos en pareja nos unimos como se dice mirando o sea porque todavía estamos con el hechizo de estar separados él es yo yo soy tú yo te amo tú me amas es decir todavía hemos hecho relaciones separadas eso se llama la herejía la separatividad entonces yo anhelo que mi relación tenga una completa armonía pero es que dos egos se pueden amar y viene un gran misterio porque entonces si si yo hago ese viaje interior y me doy cuenta de la unidad que soy establezco una relación en pareja con tanta conciencia donde sé que hay momentos en que estoy en modo sensual pero en otro modo padre en modo hijo esto ya autores de neurociencia lo dicen hay una porción mía que quiere proteger otra que busca protección otra que busca la sensualidad es decir ya desde las mismas investigaciones en neurociencia han planteado que cuando yo vivo una experiencia pareja no es solo el amante o el amante o sea lo sensual sino que hay otros factores otros personajes que se involucran cierto el papá y recuerdo el maestro que le dio en un imposorio allí que le decía a ella a una de las parejas y te entrego a tu pozo a tu padre a tu hermano a tu hijo y a él le decía ahí te entrego a tu poza a tu madre a tu hermana a tu hija gran misterio eso se lo vi primero a él después estos autores lo tienen entonces lo que buscamos con esos espacios es como sacudir sacudir unas creencias que nos ayudan a recordar esto que ya dentro de nosotros tenemos claro se vislumbra un renacer de la humanidad donde empiezan a vivir parejas en un nivel de conciencia de interdependencia y como no las conocemos no tenemos un punto de referencia nos asustamos no sabemos que nos pasa es natural que se sienta ese anhelo y que uno no se sienta satisfecho porque la única satisfacción es cuando tiene la relación con su Dios con su real ser o alá como lo quieras de atitud bien maestra socrateos vamos a ver hay unas salmitas ahí si les podemos dar un poquito dar una contesta si sea mínima por ahora por lo pronto ahí les cito les anoto les anoté o les cité ya el teléfono celular de la maestra socrateos para que tengan una una consulta más personalizada porque pues sabemos que los casos en pareja son muy diferentes entonces y se necesita también profundizar en cada caso cierto entonces ahí está el contacto de la maestra socrateos y a ver si podemos maestra darles una contesta a unos seres que están esperando vamos a ver con almita almita ruda adelante saludos maestra y a todas las personas que se encuentran en este momento en esta en este hermoso conversatorio que realmente a uno a pesar de que a veces el amor o encontrar esas almas gemelas le da mucha tristeza también da muchísimas alegrías siempre es bueno escuchar la maestra realmente lo que yo quisiera pues decirle maestra es que nosotros o yo hablo por las mujeres debemos hacer caso de nuestra intuicel nuestra intuición que no nos miente que ella nos no es necesario digamos de pronto preguntarle al universo que sucede cuando nosotros mismas dentro de nuestro sentir sabemos que está sucediendo hasta donde debemos llegar y que permitimos en una relación de pareja yo en este momento estoy pasando por una situación también complicada de cinco años de una relación extremadamente larga nos alejamos pero él en quince días ya tiene una nueva persona a su lado entonces para mí ha sido muy complicada esta situación se me han bajado las defensas pero sé y entiendo conociendo la palabra del Tao que uno tiene que ser muy luchador muy fuerte y salir adelante como mujer y salir de todas estas batallas porque son batallas muy fuertes que a uno hasta la salud lo pues le atrofian como es en mi caso se pelea muchísimo muchísimo inclusive hasta con sueños es complicado uno tiene que ya ir desapartando de de sí ese tipo de esencias y estamos hablando más de amor propio yo me quiero yo me amo yo soy suficiente y voy a seguir adelante por mí entonces solo quería aportar eso maestra muchísimas gracias y siempre es bueno escucharla gratisimas tenemos pendiente para las criaturitas que me escribieron esta semana ya desde mañana nos ponemos en contacto ya alguien dijo que quería el curso claro hagámoslo de verdad es muy lindo nos inventamos un encuentro por Zoom damos leyendo y esto porque es que lo que su merced ha dicho así empezamos la primera causa de estrés o desestrés según investigaciones de medicina psicosomática es la relación en pareja en los conflictos pero si uno hace esta labor de reinterpretación de los agentes estresores ¿cierto? hablemos del hombre de la pareja pues entonces se genera una gran ganancia y no hay esa somatización y estas dolencias es que por eso es que lanzamos este mensaje porque trae tantas dificultades de salud tan grandes y conociendo esto ¿qué es lo que nos pasa? liberar de culpa por ese lado allá por liberarnos acá de frustraciones en una labor consciente salud salud y se ríe uno y dice uy como me lo tomo en serio de verdad que es bonito es bonito este tema de verdad que me siento muy halagada en que podamos interactuar y yo les ofrezco así a las personas que estén interesadas en este encuentro y te voy a decir por ejemplo la persona cuando dice uy pero es que él como ha cambiado o ella como ha cambiado porque cualquiera de los dos puede hacer pero dice ya es que ya no nos amamos como antes uy eso es una frase para explorar en realidad mi pregunta es ¿se amaron? cuando se casaron nos unían en pareja ¿se amaban? claro que sí lo dijeron que se amaban pero en realidad había amor o había una tormenta de dopamina había un tema biológico de la atracción porque es muy grande nosotros al percibir la realidad generamos una serie de sustancias químicas que generan adicciones y hay una adicción que uno no la creyera pero hay una que dice si algo alguna circunstancia me está generando sufrimiento busco sufrimiento busco más como dice golpeame maltrátame es una cosa inconsciente entonces al darnos cuenta de esto liberamos de culpa a la otra persona nos liberamos de culpa nos rimos uy esta farmacia cómo funciona y siempre es con el el encuentro con el real ser y con nuestro proyecto propio es decir mutar esa ternura ese afecto que estamos dando depositando allí en un proyecto intangible porque entonces ahí se alcanza a hacer un tema que se llama la sublima celo mutacel y si la persona llamó bien y si no llamó bien si se fue o no pero de verdad que es sin sin victimizarnos sin sentirnos ofendidos entonces mi pregunta es alguien que ama dejará de amar a otra persona o en realidad era que solamente lo quería querer es depender hay una cosa que se llama el impulso sexual se llama te deseo pero uno dice te amo desde el principio es decir tengo un atormentado para mí luego pasas a un querer una dependencia una necesidad de ese mecanismo y y dice te quiero te quiero si te portas como me parece que se debe portar una persona no te quiero porque ya no te portas así entonces el te quiero es condicionado te quiero si en cambio el amor te amo es por su palabra su nombre lo indica incondicional te amo independientemente de lo que hagas o dejes de hacer entonces confundimos el querer con el amor y entonces decimos ya no nos amamos o me dejo de amar en realidad si se va a los 15 días con otra persona en realidad me amaba o simplemente esta criatura que se va y estoy hablando de ese merced sino de todos los que nos ha pasado tanto que uno se vaya o como que la otra persona se vaya en realidad le ha traicionado le ha dejado o simplemente mira es tan tan fuerte el tema de la vida en pareja la sexualidad porque adentro nuestra alma por allá dentro de nuestro ser nos dice a través de la vivencia de la vida en pareja es como una escalera como un motor para liberar para encontrar la esencia encontrar el camino a la casa de la que no nos hemos ido de la que no nos hemos ido es decir es un anhelo profundo del alma entonces cuando esta persona que está con una pareja se va con otra es porque ese anhelo no lo alcanzó a identificar y no alcanza a hacer este encuentro esa boda íntima y entonces la proyecta y entonces se va con otras faldas con otra diaria y por eso entonces luego vuelve el ciclo de los 18 meses como le digo entonces injustificar un abandono se comprende un abandono bien adelante la otra pregunta bien maestra entonces ahí bueno levantó la mano Gina entonces adelante Gina buenas noches maestra Socrates buenas noches a José y buenas noches a todos y a todas bueno yo soy de la ciudad de Paso me llamo Gina mi pregunta es la siguiente a mi me pasa algo extraño lo que sucede es que yo hace un año y medio pues me puse a comunicarme con personas del extranjero así solamente por amistad pero resulta que una de esas personas pues comenzamos como amistades como amigos y normal y no sé qué sucedió pero poco a poco fue naciendo algo especial con esa persona él es de él vive en Nueva York ¿no? pero es de Taiwán esta persona no sé algo me algo me fue llenando o sea yo he tenido mis novios un poquito pero pues en esta ocasión me pasó me pasa mejor dicho algo extraño me puse a pensar me puse a a mirar qué es lo que qué es lo que porque es que lo pienso tanto qué es lo que me está sucediendo incluso yo lo siento como si me estuviera viendo lo siento como si esa energía estuviera al lado mío un día cuando yo estuve en la propiedad de mi tía créame maestra pero yo lo vi con mis propios ojos que venía hacia mí yo lo miré y vino y se comunicó en el whatsapp es una cosa que de pronto algunos no me pueden creer pero que es una cosa real él parece incluso como si supiera qué es lo que pienso porque yo por ejemplo me pongo a pensar de pronto tiene por ahí alguna chica y él me contesta dice todo lo que pienses es negativo ya poco a poco ya nos fuimos como ya dando las cosas ya pasamos de ese nivel de amistad pasamos a otro nivel y ese nivel se fue haciendo cada vez más fuerte más fuerte y más fuerte pero yo lo sé yo lo sé sentir pero es que es una cosa impresionante me fui enamorando pero fuertemente de ese ser que vive en el extranjero nosotros nos comunicamos nos miramos por whatsapp hablamos claro está que él habla el idioma inglés pero habla trata de estudiar mi idioma obviamente y yo también trato de estudiar su idioma pero fue tanto al límite que ahora mejor dicho es fuerte ese amor tan tan impresionante porque yo creo que yo me enamoré más que nada de su bondad es muy bueno con los animales él le rescatiza con los animales con su perro es muy buena gente con la gente sí es ayuda a sus vecinos es bien caritativo es una gran persona es bien amoroso conmigo es bien respetuoso siempre está pendiente de mí cómo está mi salud o sea él me inclusive me está diciendo que va a venir porque me propuso hasta inclusive matrimonio sí o sea es algo que pues maravilloso yo no me había enamorado así tan extremadamente a la locura como se puede decir ¿no? y y lo y como lo repito varias veces es que es extraño como yo lo siento donde yo estoy él está lo pienso constantemente o sea yo estoy estudiando de pronto mis estudios y él está pendiente yo estoy hablando con mis compañeras o con mis amigos él está pendiente es impresionante o sea es incluso me dice yo ya voy en camino voy a traerte dice voy a quiero vivir contigo yo quiero ser una familia y eso a mí me pone feliz la verdad pero yo maestra ¿sabe lo que quiero que usted me diga? ¿por qué lo siento tanto? o sea y es que inclusive lo veo una noche maestra yo créame yo lo vi que estaba mirándome así como como adorándome mi rostro y diciéndome yo inclusive le dije yo te miré entonces dijo sí yo te estaba viendo y él es como es extraño porque es como si fuera energético es rarísimo su 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 cristianismo es seruda ¿no? claro está entonces yo quería que usted me colabore que es lo que me pasa gracias maestra reitero mi gratitud porque este espacio de una forma que no fue programada para eso las personas se han atrevido a expresar la magia de vivir el amor es lo más bello se dice que si se acabaran esos efluvios con las parejas no había vida o sea la energía que mueven las personas en este tema del enamoramiento del amor así lo confunda el querer con el amar con todo eso es la fuerza de la vida que nos da los frutos nos da el agua nos da el aire nos da todo todo eso tan bello entonces bendita sea la fuerza del amor y lo que buscamos acá precisamente es descubrir y que a veces lo confundimos con otra parte instintiva y cómo mutarlo para que se mantenga porque ese amor como nos hablaba Kumakil cuando inició que dijo es que había que echarle agüita a la plantica él fue descubriendo que más allá de esto sensual o esto que le llenaba en una etapa de su existencia ya después de treinta y tantos heliótrones que nos dice que vive en pareja ya fueron descubriendo sus almas y fueron tejiendo y han ido tejiendo su experiencia humana entonces los une las almas y dice que son como niños se ríen de todos sin ego eso es o sea lo que él nos dijo eso es entonces mi preciosa Eva es el hecho de que esté presentándose toda esta conexión es una señal de de esas almas que anhelan caminar juntas acompañándose para el regreso a la unidad entonces más que decirte por qué y para qué pasa es mi invitación es a que conozcas lo que puede pasar de 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 lejos ahí te están hablando algo un dicho popular alguien lo escribió en el chat en este momento pero mira independientemente si las relaciones hacia distancia que esto esto ha generado la tecnología muy muy bella independientemente de eso de lo que se está sintiendo que es tan bello tan respetable es mi invitación es conocer cómo es que el ser humano vive tres etapas muy definidas en la vida en pareja la etapa del cortejo luego una etapa del enamoramiento que es el querer que ya pasa un poquito el deseo pero pasa a otro nivel y cuando se convierte en la relación del alma incluso puede llegar desde la primera etapa entonces yo te invito a que exploremos eso y tú misma vas a encontrar tus tus respuestas a esa esa pregunta y también toma mi chat y lo podemos hablar mi número y lo hablamos en forma individual pero es lindo independientemente como se esté dando es conocer las etapas y cómo llegan a esa a lo que se llaman las relaciones del alma o sea donde viviendo la sensualidad se llega a ese a ese contacto con el ser o Dios muy bien adelante muchas gracias maestra bien por el tiempo ya ya creo que nuestro anfitrión ya nos tiene que ir dando una señal ya nos dirá que sigue de aquí Saitos yo había visto que Nuclep había preguntado había levantado la mano entonces yo le digo que ya mañana sábado nos podemos hablar en forma personal que linda que linda me encanta cuando estamos todos interactuando adelante Saitos claro que sí mi maestra entonces este sí a las personas que que faltaron por por contestarles pues por la hora entonces vamos a a a que ahí está el contacto de la maestra Socrateos entonces le vamos a hacer las preguntas el día de la mañana más personalizadas ahí está el contacto lo voy a volver a pasar otra vez para que sus mercedes le hagan estas consultas ya a nivel personalizado todo eso porque quedaron sí hay muchos seres que 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 quedaron ¿no? por a por participar por preguntar entonces mi maestra pues gratitud infinita por esta gran conferencia y de hecho pues si su merced lo desea podemos hacer una segunda entrega de esto ya su merced me comentará internamente en el pasar de la semana entonces quedamos todos pues muy satisfechos con esas enseñanzas y como les digo cada pareja cada persona tiene una experiencia diferente entonces pues es mejor pues hacer una consulta más profundizada ¿no? de de cada caso para que así la maestra les dé unas pautas muy concisas y muy precisas a cada quien también me gustaría maestra Socrateos que si de pronto hacemos una segunda entrega como que tratemos sobre qué relación tiene la energía sexual tanto en la separación de la pareja como en la unión de la pareja ¿no? porque este es un tema interesante el tema de la energía sexual ya que a nivel de la ciencia oficial digámoslo así la ciencia oficial tapa mucho este tema de la energía sexual ¿sí? en las parejas más la en la ciencia oculta pues ellos saben muchas cosas muy interesantes sobre esto y pues ya los maestros ya desde los maestros Jaquel Inseus Induceus y Samal Favo Torbeor desde el año 83 comenzaron nuevamente a develar pues todas estas dos grandes misterios ¿no? de la energía sexual entonces sería interesante porque digamos así cuando una pareja tiene una energía sexual positiva los problemas son más fáciles de solucionar y más o sea casi que hay mucha tolerancia y mucha comprensión digámoslo así hablando a grosso modo ¿no? pero cuando la pareja maneja la energía sexual en una forma negativa los problemas y las separaciones incluso empiezan por por mimiedades ¿no? por cosas ínfimas por digámoslo así se prende un chispazo y arma una hoguera ¿sí? entonces bueno maestra pues ese era como el planteamiento genial si podemos coordinar esa segunda parte tocando ese tema de la energía sexual en la pareja porque es que ese es el misterio el mismo caduceo de mercurio de la medicina muestra muestra desde la antigüedad esas señales de dos serpientes en una columna es bien bien interesante como moviendo esa energía sexual así como decimos en vez de cortarle los servicios porque están peleando pues entonces a través de eso se mutan esos conflictos es decir hay un manejo inteligente y algún autor lo llama simple que es la parte instintiva la parte instintiva lleva a tener ese comportamiento de la dopamina que tiene como un clímax pero luego hay una pérdida y hay una desconexión en cambio las personas hablando del tantrismo de mover la energía como se dice que en forma positiva bueno bueno o votándola digo entonces se logra aprovechar esa energía para despertar todos lo que se llaman los siete centros o chakras en medicina se llaman centros energéticos no lo llaman chakras pero es lo mismo entonces se van desbloqueando todas las emociones que están allí el miedo al futuro económico la inseguridad bueno muchas de las cosas que nos pasa es aprovechando esa energía del deseo mutada sublimándola sin perderla entonces se llega a un estado de bienestar y los órganos cada chakra está asociado con órganos que dan la salud entonces se mantienen en salud cuando hablábamos del estrés si es un lindo tema lo podemos dejar ya para la segunda parte de este encuentro y bueno infinita gratitud he tomado un tiempo más largo para sus mercedes espero pues que ya vamos concluyendo con una oración o reflexión para que no interrumpamos más el reposar gratis claro que sí maestra y bueno antes de la plegaria quisiera decirles que en el portal de youtube de ecología humana y lo puse también en el en el chat ya estamos subiendo poco a poco las conferencias ya pueden ir viendo ya tenemos dos conferencias subidas hay que tener un poquito de paciencia porque siempre se lleva un poquito es un proceso pequeño proceso de edición entonces ya en ecología humana conca en el portal de youtube en youtube nos consiguen entonces bueno vamos a hacer la oración la voy a hacer do este damos gratitud infinita nuestro supremo creador de todo lo existente por todas las infinitas bondades que nos ha dado hasta el mocierto por el agua por el techo por el abrigo por por bueno la la armonía la paz que ha traído a colombia última última inti por medio del gran petro el gran justipol después de más de 200 años después de bolívar prácticamente el el un presidente del pueblo que esperamos que cambien las cosas que sean los designios de dios por medio de este ser también pedimos por todos los exiliados por todos los monjes exiliados para que sea la abundancia la salud la protección el amor todas las infinitas bondades de dios para los exiliados y principalmente a los exiliados de nuestra comunidad los líderes de nuestra comunidad el venerable maestro jaquel unseos induceos el venerable maestro samael joava torveor y la familia de ellos y bueno también para que haya mucha paz en la humanidad comience esta paz en Colombia en América Latina ojalá haya esa unión que habló Petro de la unión latinoamericana que ya propuso y que lleguen buenas bondades infinitas para cada uno de nuestros hogares y para todo Colombia y para nuestros maestros que están en el exilio y para todos los exiliados de todas las latitudes del mundo todo esto lo pedimos en el gran simbre de el gran Jehová de los ejércitos de los grandes maestros y de la gran madre y el gran padre cósmico Aum Om Seam latitud infinita a todos entonces nos vemos de hoy en ocho días los seres de pasto este domingo tenemos un curso de cocina vegetariana ahí en ecología humana conca en facebook está la información los seres de acá de pasto no falten este domingo nueve de la mañana curso de vegetarianismo curso de cocina vegetariana los invitamos entonces ahí ya está el teléfono también de la maestra Socrateus para que este conversen con ella hagan sus consultas internas con ellas entonces mucha paz mucha luz mucha prosperidad que sueñen mejor dicho que reposen despertando y que en su reposo viajen por el cosmos gratísimas a todos gratitud infinita Aum Om Seam hasta pronto Aum Om Seam hasta pronto gratitud gratitud ¡Gracias!